Hola, tranquila. Muchas felicidades. Muy bien. ¿Otan morirá? ¿Otan morirá? ¿Guerdito? ¿La pruebo? ¿La pastela? ¿Por qué? ¿Morirá? ¿Bueno? Sí, 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 sí. Es como... ¿Tú? 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 ¿No? ¿Tú? 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 Sí, para ver ¿Tú? ¿No? ¿ さán bien? ¿No lo fa? ¿No? ¿uben? ¿Tú? ¿estás equivocada? ¡Ah! 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 ¡Morira! ¡Ah, ok! Oh, I got it. ¡Morira! 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 ¡Come! ¡Te van a quebrar los brinquedos, wey! ¡No! ¡Mila los brinquedos! ¡No! ¡Cratoy de Tarnanjo, wey! ¡No! ¡Cratoy de Tarnanjo, wey! ¡Maldita nos matamos! ¡Maldita nos matamos! ¿ leaning�ular a alguien imitar su klipisson Never using paper. Demetries la acapa de vain. Debel soap con chimp zynios, ¡ halau! ¡Maldita nos matamos! No lo ha gustado era. ¿Estás seguro? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.